Eh, opté por hacer un beacon de netherite Completo En el próximo video van a ver preparándome y voy a mostrar mi historia de como lo conseguí Con determinación, todo se puede El momento de la verdad ha llegado A partir de hoy voy a estar haciendo esta estructura que ven acá, pero completamente de netherite De fuera para adentro, si, el interior también Esto de acá adentro también Full netherite Para aquellos que no saben cuantos bloques de netherite necesito para crear la monstruosidad que tengo detrás Son 5904 bloques de netherite O sea, con esa cantidad puedo hacer 164 bloques de netherite Tiempo estimado, eh, ni puta idea Eh, lo vamos a comprobar ahora cuando vaya a minar Vamos a hacer algún tipo de cálculo No tengo TNT de momento, es pico y pala Y el día que tenga TNT dejo Elite Craft sin netherite Necesito llevar bastante comida, acá tengo varias manzanas Madera y demás recursos que voy a ir consiguiendo durante el tiempo de mi viaje Para que se den una idea, este es el bloque de netherite Orgasmo auditivo Llevo pechera diamante porque no quiero gastar netherite Protección contra el fuego 4 Es bastante generoso contra la lava Básicamente la lava no te hace daño Pico de netherite llamado manipulador de materias La idea es que con este pico pique todo Lance Endebris Ahora que aclare todo Pasemos al siguiente acto Ok, me voy muchachos Chicas, por favor, por favor Un minuto de silencio, chicas Quiero despedirme de mis compatriotas Ven y mira F*** no, baby ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Esa no la conocía, ¿no? ¿Quieres llevártela? ¿Te doy una cosa para que te la puedas llevar? Me voy, chicos Mucha suerte ¡Hasta luego! ¡Los quiero! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Uy, la f*** madre que parió! Ojalá encuentres Tres nada más entrando A ver, norte por acá Me tengo que ir a menos 2000 Menos 2000, creo Uy, que lo estoy diciendo de juega Pero va a terminar siendo verdad Casi me la creí Dice ya, doble ¿Se dan cuenta? Me estoy yendo a la concha Está bien que estoy picando feo De manera horrible Pero no estoy encontrando A Sin Debris todavía O sea, me estoy yendo bien a la mierda Pero todavía no me aparece Ni un A Sin Debris Es increíble O capaz sí Pero como voy tan rápido No lo veo A ver Me parece muy raro Ok Atención Esperen, 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 esperen Momento importante Tengo que dirigirme A menos 2000 Menos 2000 Y parece ser que Este Es el primer Pedazo Bloque Trozo Como lo quieran llamar De A Sin Debris Que voy a agarrar Nice ¿Algunos centímetros más tarde? Camaradas Acabo de encontrar Mi décimo bloque De Negrite Todavía no llego A menos 2000 Menos 2000 Pero es el décimo bloque De Negrite Próximamente Clip cuando encuentre El bloque número 100 ¿Cuánto faltan? Dale seguí Que solo faltan 5.895 Perfecto bro Ahí va Ahí va Va, va, va Va, va Unos momentos después Bueno Vanga de Negros Después de mucho tiempo Estamos en Menos 2000 Menos 2000 Es una verga Es un lugar lejos De todo Puse acá un par de carteles Bienvenido a Menos 2000 Hogar Netiriano de Farfadox Cualquier donación es bienvenida Cualquier pelotudo También es bienvenido Acá voy a ordenar las cosas Vamos 18 De A Sin Debris De 5904 Bueno Quiero avisar que en el video Van a haber bastantes cortes Y bastantes adelantos En cuanto a espacio Y tiempo Porque hice muchos directos Buscando Lancing Debris Acá pueden ver Cómo encontré El primer stack Del bloque Fácil Cuarto día Bueno chicos Actualización Creo que es el cuarto Quinto día Que voy picando Llevo esto Serían 737 obsidiana Obsidiana De obsidiana Digo De tener Estoy con Spring Y otros pelotudos Y miren Quien ha llegado Hola Me vinieron a visitar Chicos Hola amigo Hola Silis Vení Ponete como Veníme la casa Unibros Ponete como Mi hogar es tu hogar Está bonito Vengo a traerte Vengo a traerte Regalos Vale Yo te he traído Blackstone Prepárate Oh 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 Progreso El sonido del progreso Dios 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 Si Si No Buena pinta De musulman Tienes baño Tienes baño Esto vale como baño Amigo Bueno Eso La caca se teletransporta Nunca Nunca supe Donde termina El solete Que te sirve ahí Pero Uy Me parece Que le erraste Yo espero que te Yo espero que te sirva De bastante Que estaba ahí Y lo he dejado Farmeando Nah No voy a ser todo Ahora Bueno muchachos Décimo día Quizás Picando a 100 debris Tengo 1.327 Miren mi rostro 1.000 de a 100 debris Pero a que costo Actualizándonos Acá está la base No Me rejaron un regalo Gusta Y me pusieron un montón De TNT Este creo que fue Carlos Noob Muchas gracias Carlos Noob Por tu colaboración Muchísimas gracias bro Y este Fue Vandal Cosa importante A aclarar Ok Cosa importante A aclarar Vino Vandal Acá está a mi base Pero Pero Hay cosas importantes A aclarar Se activaron las pranks Como pueden ver Cada usuario Tiene números Al costado De su nombre Estos números Representan Distintos niveles De pranks Maldito Se puso Nivel 2 Chris se puso Nivel 3 Después hay Nivel 4 Y yo Con Barbecue Y Vandal Me puse Nivel 5 ¿Qué es nivel 5? Nivel 5 Prácticamente Te pueden hacer De todo Te pueden hacer Un hijo Te pueden matar Y robar Te pueden explotar La base Te pueden hacer Lo que se les recante El remil forro Del culo Entonces estoy Estoy en el horno Estoy en la concha De la lora No les voy a mentir Mis panas Se ve bastante Satisfactorio Esto Dígame si este cofre No es satisfactorio Pero Mirá este cofre Decime si no es Satisfactorio ver este cofre ¿Cristinini quiere rolear Una cita conmigo? ¿Eh? ¿Sabías que? ¿Sabías que? ¿Sabías que? ¿Sabías que? ¿Sabías que? ¿Sabías? Necesitas salir de aquí Urgente No, vamos a mi casa Dale, Cristinini La concha de tu madre Vamos a mi casa Dale, Cristinini Dale, Cristinini ¿Querés que fuera de puta coña? No, no Y saluda a la familia Dale, que algún día Me voy a pasar a comer Un asadito por ahí O algo Digo aquí En tu base Y has cambiado No me siento bien Yaadune El Hacienda de Briss Me está volviendo loco La búsqueda de negra Y constante Yaadune Lo importante no es ¿Me traes algún regalo? Estos horas Los voy a usar Cuando tenga todo Yaadune Estos horas Los voy a hacer Cuando tenga todo Y no sé Cuando voy a tener todo Yaadune ¿Estás bien, Farfa? ¿Estás bien? ¿Todo bien? 2 de agosto de 2020 La economía incrementa Y la mortalidad baja Los jugadores avanzan en sus fases Y el server llega a su tope de actividad Pero lo más importante Se abre lenda Así es Todo este tiempo Yo estaba jugando Sin Shulker Boxes Sin Elytra Se realiza el gran evento Contra la dragona Pum Un dragón Dos dragones Tres dragones Cuatro dragones Cinco dragones Seis dragones Seis dragones Deinte dragones Pum Voy Agarro alas Me vuelvo Shulkers Nether Actualización Ya he minado 2000 The Ancient Debris Y empecé a usar TNT De forma En cantidades industriales Y la verdad que sirve Como pueden ver Explotó un túnel Ya no es pico y pala Ya es más TNT Y bueno, nada A seguir picando, pibe ¡Gracias! ¡Gracias! I try to call you every day I'ma listen what you say When the truth comes out I've been working on a unified theory If I make you tonight Everybody's gotta hear me out Cause I'm the right one On the dash, tone, dash, tone Telephone I'm the only one On the A-A-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-O I'm crying out Authentic team Hola, maldito Hola What the fuck Oro Por fin, amigos Por fin recuperamos el oro de Latinoamérica Soy el único que piensa que maldito Es como el sugar daddy de todo élite Amigo, pará, pará, pará Capaz me termina dando lo que me faltaba Me faltaba una cosa de 1400 lingotes Una cosa así What the fuck Maldito el más bendito No me falta nada de oro ya Ahora es cuando Vandalte va a chorear los bloques de adentro Y los va a cambiar X hierro Nah, lo voy a guardar Ya está, ya tenemos el oro Ya el oro lo tenemos Lo vamos a guardar por la duda, viste De que venga De que venga alguien, viste Por la duda de que venga cierta persona Que está conectada a este momento a trollear What the fuck El bigote Oye, Farfa He oído algo horrible Sí, Silly Escuchaste bien ¿Qué estás haciendo con Vandal? Acá me están encontrando unos pajaritos ¿Me están encontrando unos pajaritos, bro? Que están planeando algo para hacer con el beacon Mirá, 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 mirá Ahí está, ahí está Silly Hijo de su puta madre Hola Farfa, habla el Admin Hay tres jugadores que me han pedido subirse las pranks al level 5 Y uno sé que quiere ir a fastidiarte Solo quería avisarte Ten cuidado Gracias Rich Gracias Admin, gracias ¡Qué asco! Amigos Me dicen bajate las pranks Nunca me voy a bajar las pranks A ver, ahora mismo yo estoy viviendo un poco de nómada, ¿ok? Lo único que me importa estar en la Shulker Box Entonces nada, no tienen mucho para explotarme, para sacarme Me tienen que matar Y matarme es un poco difícil que me maten Al habla el Admin ya son siete los jugadores que han solicitado en los últimos diez minutos Subirse las pranks al nivel 5 Me estoy preocupando, ten cuidado Vanna por ti Gracias Rich Rich, que se suban Yo, fuera de joda Si fuese verdad lo que dice Rich Que se quieren subir de pranks Del nivel de pranks para robarme el beacon Yo empiezo a ser cruel, eh A mí no me importa nada A mí no me importa nada Yo empiezo a robar Yo empiezo a destruir Yo empiezo a matar Confirmamos WWE 4 Aquí hay unas personas que dicen que quieren defenderte cuando ocurra lo del beacon Buenísimo Miren, miren esto, eh Las personas que me quieren ayudar Ahora entra Rich Pranks level 5, ¿te imaginas? Voy a tener que pelar contra el Rich Mirá, ahí está Yo sabía Yo les dije No estaba errado No estaba errado, amigos El Rich MC El Rich MC Con pranks de nivel 5 Pero como puedo creerle Pero como puedo creerle Como puedo creerle a Rich Me dio información Me dijo que hay gente cambiándose de nivel de pranks Ahora es cuando me pregunto a mí mismo ¿Realmente tengo que terminar el beacon de netherite? Por el bien del server Tengo que terminar el beacon de netherite Pero puede significar una posible World War 4 Bueno, al final le terminé pasando las coordenadas y me trajo oro Mucho oro Totalmente innecesario porque ya tenía lo que faltaba Pero bueno, gracias igual Rich Muchas gracias Pero amigos Tuve que matar al admin Porque No sé Porque era el mejor método Para que vuelva a su base No importa Lo otro lo picaré Pasa que están llamando Está viniendo mucha gente Y yo el beacon, no sé Necesitaré 40, 30 minutos más Para terminarlo Si es picarlo así WTF amigo 30.000 personas No, no, no No le hagan espalmar al Rubius No sean pelotudos ¡Rubius! El Rubius se molestó de que le espaljaran tanto parvadox que apago directo ¡Pero boludo! Son joda Me estás jodiendo Ahora el chabón me va a pensar que los mandé yo Cuando todos los contraré Le dije que no lo vayan Me estás jodiendo ¡Son los pelotudos! ¡Me cago! ¡Ay Dios! Encima pongo obsidiana Topo 1 WTF 35.000 personas ¡Pero qué recarajo amigo! ¿Por qué hay tanta gente viendo terminar un beacon de negra de mierda? Está bien que sea un dolor de huevo este hace meses Pero WTF amigo Yo dije bueno Seremos 15.000 No sé amigo Nunca me imaginé que iba a haber 35.000 personas Encima Está todo re tenso Re agresivo Me quieren matar Me quieren robar Me quieren robar el beacon de mierda Está todo re tenso Está lleno de gente Me cago en todo ¡Qué asco! Amigos Amigos Se me ocurrió algo Se me ocurrió algo Va a ser un poco arriesgado Pero yo creo que vale la pena Eh... 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 Acá Sí, acá sí ¿Qué es ese ruido amigos? ¿Qué es ese ruido? ¿El contador final? ¿Cómo? ¿Pero por qué? ¿De final countdown? ¿Por qué? Vamos a quemar todo No importa nada Eh... 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 Vandal Vandal ¿Te llegas a acercar? Te reviento Vandal, eh ¿Ey? ¿Escuchaste? ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, sí Allá voy a que me revientes Espérate. Ok, 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 vení, vení, te piro acá, te piro acá. Espérate. WTF, troleado. Sobre mis cadáveres… Sobre mi cadáver, vandal. Como molestes a Farfados, te reviento la vida. Rich. Rich. Te lo juro, ¿eh? Te lo juro que si hace falta cierro el server antes de que hagas algo. Rich. Solo hay un camino y es de ir. Ida de la netherite a un cactus es lo que va a ir. Yo me he levantado literalmente de la cama, estaba a punto de dormirme y digo, va, venga, voy a ir a la farfa. Ok, voy fundiendo y después retiro. Let's see. Me veo un poco de perita, vandal igual, pero me quiso robar el ancient death. ¡No! Amigos, es hora de armar el beacon de netherite. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Oh, el ruido. Oh, Dios. ¡Está sucediendo, chicos! Estoy a necesitar, tío, por favor. Voy a sacar las alertas. No puedo sacar las alertas. Vamos a ponernos todos en un círculo sin entrar en la zona. Yo diría en un círculo. ¡Guau, el ruido! ¡Ah! Alguien me puede traer una, un, un... Tengo un lingote yo acá de netherite, ¿no? ¡Oh, sí! Esto es, eh. Aquí están mirando ochenta y cinco lo que es. Aún suena si le pongo un lingote de netherite, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Ok. Sí, sí, sí. Gente, lo que hay que probar. Ay, ese sonido. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. ¡Oh, Dios mío! No se ve más grande, no sé por qué. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! No puede ser! ¡Por qué es negro? Porque es netherite. Porque es netherite, por eso negro. ¡Ah, no puede ser! ¡Ha, no puede ser! ¡Jiqui! Como me mola! Es guapísimo. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, Dios mío! Nunca pensé hacer uno, verlo uno en persona, en su rival. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Easy! ¡Easy! ¿Ahora vas a poder empezar a jugar de verdad con el servidor? Sí, ahora va a ser mi base, ¿no? Sí, ahora podéis empezar a jugar, a hacer roles. Después de dos meses, tío. La guerra con palitos nunca se hizo. Ahora la cita con Cristinini puede ser acá. Ok, ahí está. F2, 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 listo. Se acabó, cuatro imágenes. ¡Toma! Mucho spam, mucho spam. ¿Te imaginas hacer tendencia en Discord? Mira, Discord. ¡Congratulations, Farfadocs, por tu beacon de Netherite! ¡Enhorabuena! ¡Eee! ¡Enhorabuena! ¡Congratulations! ¡Congratulations! ¡A ti, Farfadocs! ¡Por favor, que suelten un chin! ¡Para comprar el beacon de Netherite! ¡¿Qué has hecho Farfadocs?! ¡Sólo tú podías hacerlo! ¡Enhorabuena! ¡Congratulations! ¡Pensaste que vine a por ti! ¡No, no! ¡Vine a felicitar a ti! Gracias, Vandal. Así es. Se terminó la búsqueda. Pero ha dejado varias consecuencias que jamás voy a poder reparar. El beacon de Netherite. Su costo fue demasiado hasta para mí. Tenerlo de frente me significa mucho. He dejado todo para terminarlo. Mi cuerpo se ha destruido. He perdido amistades y ya no confío en nadie. Siento que lo único que me puedo aferrar ahora es a mi propia creación. El Imperio 51 ya no existe. Solo quedo yo. Por eso ahora los estoy esperando campeones de Elite Craft para un 5 contra 1. ¡Suscríbete al canal!